Costa Rica, y por supuesto, mi estimado Gustavo Aritoma, ya viene a Metiche, ¿cómo lo vamos a decir? Para acá, ¿no? Mira señores, ayocoyí, ella es conocida en Costa Rica como la reina del sabor, y aquí tenemos al rey del chinago también en nuestro país, y bueno, bienvenida a Nicaragua, ¿qué te ha parecido? Quiero que me contes, si es tu primera vez acá con las chicas y todo, ¿qué te ha parecido en nuestro país? Bienvenida. Bueno, estoy súper feliz y contenta porque me parece excelente, este país es súper chido, o sea, riquísimo, y bueno, estoy contenta con patient, también porque nos ha acogido muy bonito, nos ha apoyado, y estoy súper feliz y contenta con todos ustedes también, el reciimiento, no me puedo quejar, el cariño de las personas acá en Nicaragua es súper cool, ¿qué te puedo decir? Estoy súper emocionada. ¿Cuándo llegaron al país? Nosotros llegamos en el martes y llegamos allá en el colegio Ah, ok, llegaron el ombliguito de la semana Y bueno, bienvenida, ¿cuánto tiempo vamos a estar por acá? Bueno, nos vamos si Dios quiere y Dios nos permite el lunes No, quédense un... No será, que estamos viendo a la playa o algo así De hecho, que no quede dentro de la gira, vamos a hablar sobre la gira Vas a estar en una de las playas que son súper visitadas principalmente para esta semana de vacaciones Esta semana santa y hablando sobre la agenda Y no me las doy Y aquí está trayendo una artista internacional de Costa Rica Venimos a apoyarla No, pero yo quiero que sea lo más ánimo, ¿qué es eso? ¿Qué no regañó usted? ¿Qué no regañó? ¿Es que lo que pasa es que... No, 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 no No, lo que pasa es que me tenés entumido Yo porque lo tenés entumido Las chicas Las chicas Costa Rica y yo lo tenés entumido Pero yo no lo tenés entumido, yo porque es lo más ánimo A ellos me agarraron y raro Seguramente, seguramente fue eso porque como ayer, digamos, estábamos en la vacillaje, en la cruzadera Entonces, bueno, no sé si puedo decir aquí en la cruzadera No, no, no sé si estoy escuchando Estamos ahí Y las bailarinas de F Andrew Junto con a nosotros ahí Entramos a bailar Yo voy las fotos Fue en el puerto Fue en el puerto, o destroyed Yo quiero agradecer especialmente a Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la empresa portuaria que me dio la autorización para llevar a estas artistas internacionales al puerto de San Juan del Sur y al puerto de Salvador Allende el día a día, cerrando este fin de semana. Yo le agradezco mucho también al gobierno de Rosario por darnos la apertura para apoyar a tantos artistas y para darle alegría al pueblo, la alegría de vivir en paz. Eso es todo cordialmente invitado, el día sábado al puerto de San Juan del Sur, completamente gratis, y el domingo en el puerto de Salvador Allende completamente gratis. ¿A qué hora va a ser el puerto de Salvador Allende? Seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Qué es la vacaciones? ¿Qué es la vacaciones? También quiero agradecer a Yantaní, a Nicabú, que me la trajo gratuitamente de Tocotarica y me la lleva gratuitamente. Sí, queremos agradecer a Yantaní, a Cotranza, al bufete de abogado de Carlos Mario Peña, a la constructora Romalí, que preside el amigo arquitecto Orlando Ruiz. Y a otros amigos que se nos están juntando el día de hoy también, muchísimas gracias por el apoyo para tener el sueño hecho realidad y convertirme en promotor de artistas internacionales. Nos encanta todo eso, pero la verdad es que nos vamos por aquí, ahí tienes Yoko, ¿de dónde viene tu nombre? Yokoji. Yokoji, bueno, en realidad yo empecé con un grupo cuando yo empecé a cantar, que se llamaba La Tonieras, y era un grupo que digamos, Yoko Gómez, normal. Yoko Gómez, así estábamos, Yoko Gómez, pero realmente con el tiempo, cuando yo empecé a ser usurista, mi jefe decía, mi ex jefe, que fue al chance de decir, Yoko Gómez es muy largo, ¿por qué no lo reducimos? Usted es Gómez, entonces vamos a ponerle Yoko Gómez. Te lo voy a pasar para que le digan. Yoko Gómez, ok, sí, pero yo no estoy utilizando, eso sí le digo, o sea, para que la gente se dé cuenta, porque de pronto dice, mira, es que como es Yoko Gómez, porque es por Yoko Gómez, porque ni modo que vaya a decir, Yoko Gómez. Ay, ¿qué te llama Yoko Gómez? Yoko Gómez. Yoko Gómez. No, hombre, Yoko Gómez de montado, Yoko Gómez. Sí, Yoko Gómez, por favor, no estábamos, porque a usted le digo, si a usted no le gusta que yo le traje el nombre, y que le diga el nombre. Justito estoy, es una cuestión así. Ay, Dios mío, una golpecita a Yoko Gómez, miren, 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 qué bárbaro, es un movimiento sexy, yo no sé, te tiraste ahí al piso, hice una vuelta, y yo no sé la más cosas, pero yo me traje a cataica. No, pero. Ay, me gusta. Ay, me ponemos un pedacito de canción y yo me explico. Poné una canción. Poné a mi perreíto en la pared. Ponéle un revertón de... del pezado. Perreíto en la pared, perreíto en la pared, de acá, cuando se tira. Perreíto en la pared. Perreíto en la pared. Veré, que le pongan dicen. Ponéle perreíto en la pared. Perreíto en la pared. ¿Cómo se ve esas perreíto en la pared? Yo lo hago. Miren que hace el reto Miren que hace el reto Vamos Vamos con una acción Cuando te haces tiros Y muevas todo eso Está entumido Lo tienen entumido Se va para Costa Rica este chaval Eso sí que relajo Vamos Vamos Mira Eso sí que relajo Dale Junior Dale Junior Regresar a esa parte Junior Regresar a esa parte Junior Dale, dale Dale, dale Una Una decepción A la gran puta loco No todas loco Ven Dejar No es Dejar No es Pero Noz No es te violaron ella que lo haga gracias por la invitación a todos un aplauso señores no nos queremos ir, trajimos cuatro maletas para una semana, por qué creen ustedes? me encanta quiero encontrar novio? si, quiero encontrar un novio manda mickey, manda mickey son presentadora como es el prototipo de hombre que buscas? calvera esta aqui en las cuatro eso es muy difícil porque por ejemplo vemos un hombre que no sea perro y hoy en día cuando escuchas todos son unos aguatos ahhh pero no, no, te abro cuando sé que si tengo novio ahhh pero aqui no, si pero aqui no, aqui no pero es tu novio no es mi, casi que no hay problema ahhh oiganlo pero listo a mi me dijeron que no tenia novio y ahora dicen que no que sera? y a mi iba embarcar yo ahhh pero yo solo era ella si soltera y 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 En la caña, en la bandera En la bandera, en la bandera Y estoy recordada Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera De campo y de labriego De caña y de madera Mi orgullo es ser latina Del mar y cordillera Martiente como el fuego No me gustan las palabras Que faltan a la verdad Llevo cantos en el alma Y amor a la libertad Y siempre con mis pasiones No hay barreras para amar Cuando son los corazones Que se quieren de verdad Te digo Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera De campo y de labriego De caña y de madera Mi orgullo es ser latina Del mar y cordillera Martiente como el fuego Sosacren en mi tierra ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! Y también, intimidate como el pecado